Muy buenos días, muy buenas tardes amigos de YouTube Bienvenidos nuevamente a su canal de pesca, Carlitos Pesca Y pues el día de hoy les voy a traer el video del unboxing De todo lo que he estado comprando para esta temporada que me he preparado Me estoy preparando para esta temporada de pesca que se viene Como pueden ver aquí está nevando Y pues quise hacerles el intro aquí ya que por aprovechar este tiempo Ojalá y sea la última mirada del año Ya casi estamos por entrar a marzo y es más o menos cuando se comienza a poner bueno para pescar Y pues miren Aquí está la nieve Ahorita está cayendo Estamos ya casi a finales de febrero y sigue nevando Y pues ahí está amigos miren Aquí está toda esta nieve Que sigue cayendo Ahorita ya vamos a ir adentro de la casa Para comenzarles a mostrar y hacer el unboxing de todo lo que he estado comprando Así que espero y se quede hasta el final del video Ya saben denle like al video Suscribanse Y este A los 500 suscriptores ya saben Ahí siempre les voy a recordar está el sorteo pendiente Así que síganse suscribiendo si aún no se han suscrito Para que cuando sigamos a los 500 suscriptores Pueda hacer ese sorteo Así que vamos adentro amigos A hacer el unboxing Así que ahorita nos vemos amigos Ahora sí amigos bienvenidos nuevamente Este Como pudieron ver ahí Estaba súper frío Y la verdad pienso que no Hice bien el intro Así que pues sí Por si no quedó bien Bienvenidos nuevamente aquí A su canal Este Como les digo Hoy día voy a hacer este Un unboxing De todas las cosas que he estado comprando Este Para este Para esta temporada que se viene de pesca Que es de este año 2021 Y este He comprado bastante cosas Como pueden ver aquí He estado comprando cositas de poco a poquito Para que no se me Haga caro comprar todo de un solo Y este Y esto es lo que he estado comprando Para prepararme Para todo lo que sé que voy a necesitar esta temporada Y cosas nuevas Que quiero utilizar esta temporada Que nunca he usado O que antes Había querido usar Y Los voy a estar usando por primera vez Los estuve comprando Una cajita misteriosa De agua salada Que como saben No No solo hacen de De Para lovinas Y Y lagos También hacen Este caja de agua salada Yo compré una Y Pues más o menos me gustó No No 100% Pero sí Unas cositas que trajo Si me gustaron Ahorita les voy a mostrar Así pues nada amigos Vamos a comenzar Aquí Voy a echar un cafecito Aquí con la tacita del canal Mira Que saben Está muy frío Y pues Vamos a comenzar He estado comprando muchas cosas Aquí como saben En el noroeste de Estados Unidos Se Se pesca mucho Lo que es Striper Flounders Bluefish A Que más Este White Perch Kingfish Algunas veces Y pues La mayoría son Como les digo Son para Flounder Y Bluefish Y Striper Que es lo que más me gusta Pescar a mi Así que pues Vamos a comenzar Yo pienso que voy a comenzar Con la caja Con la caja Mistericio Para que no estén Con el pendiente Pensando todo el tiempo Que que te da Esa caja Pues aquí está Este Como saben ustedes Si no saben Tengo dos cajas De estas Una de agua salada Y una de agua Del lago De agua dulce Para alobinas Y todo eso En Este Esperando Para que alguien Se los gane En un sorteo Que es a los 500 Suscriptores Lo único que tienen que hacer Es suscribirse al canal Así que Suscríbanse Para que Ya hagamos ese sorteo Que la verdad Que yo también Ya quiero Quiero saber Quien se los va a ganar Y pues aquí está Mira supuestamente La lista De lo que trae Que cuesta Cada cosa Supuestamente La caja Tiene aproximadamente Un valor de 25 dólares Yo pagué 18 dólares Me parece Por ella Y pues Aquí está Vamos a ver Que es lo primero Que trajo Pues Los primeros Son unos Unos Swimbits Con un jig De De una onza Muy buenos Pueden ser muy buenos Ya sea para Para los Stripes Pequeñitos Para Flounder Incluso Para los Bluefish Y ustedes Si los pescan Ustedes son de otro estado Estos son muy buenos Para el Especo Trout Que le dicen Para Los Si les dicen Si son este Como Trout De Como salmón De agua salada Muy bueno La verdad Este Este yo pienso Que es de lo que trajo Uno de mis favoritos Que me gustó Y pues Aquí vamos a ir Dejando a lado Lo que Lo que ya tenemos Ahora si Lo que ya miramos Vamos a ir cosa Por cosa Para explicar Y platicar Más o menos Y pues Otro de mis favoritos Que trajo La verdad Miren Son estos Swimbits De la marca Muy Que es lo que Me sorprendió De esto Lo que me sorprende De esto Es que Al parecer Son Hechos En Guatemala Hay saludos A todos los amigos De Guatemala La verdad Que Me sorprendió Porque son muy Se ven muy bonitos Y la verdad Que serían muy buenos Para los Bluefish Y los Stripes Así que Ahí está Lo segundo Y pues Aquí trajo Un Boteo Con figura De camarón Al parecer De una Onza Y esto Va a ser Muy bueno También Para usarlo Con los Swimbait Y Y por último Swimbait Que estos Al parecer Si no estoy mal Los pueden usar Incluso también Para los lagos Para las lovinas Son buenos Pero aquí Para Nosotros pescamos Más Agua salada Dice aquí Que Es Para Todo tipo De especies Y en sí En realidad Ustedes saben La mayoría De los especies Comen Otro tipo De pez Así que Esto imita Muchos peces Pequeños Como Mino Este Cualquier Cosita Pequeña Y pues Como saben Esto Cualquier Striper Bluefish Incluso Los flounders Lo agarraría Fácil Y pues Ahí está El primero Ya abrimos La cajita Misteriosa Vamos a poner Todo Para atrás Para Ahí está La primera Ya abrimos Y otra cosa Que yo ya abrí La verdad No me esperé No me aguanté Las ganas Fue Este carrete 4000 Un Shimano Sedona Este Le puse Libra Este Libra Le puse Línea De Trenzada De 20 Libras Solo se la pasé De hecho De otro carrete Que tenía A este Y pues Aquí está Esto es uno De los que Vamos a estar Usando esta temporada Ya que Este Solo tengo Dos Uno De este Tamaño 4000 Y compré Otro pen También Que tengo Ahí Son Total Tengo Tres Este Tamaño 4000 Y pues Estos son Yo pienso Los que voy a estar Haciendo Esta temporada Así que Espero que me aguante Mucho Este Para que Agarremos Unos buenos Flounders Stripes Y Bluefish Con este Así que Aquí está Este carretito Y pues Obvio Compré Línea Línea Trenzada Para ponerle A mis carretes Para cambiarles De 25 De la marca Casking Este Ya lo abrí Ya le he puesto Uno Este es Color amarillo Y este Ya le puse A uno de mis carretes De hecho Se lo puse Ese pen Que les dije Ese carrete pen Y pues Compré otra marca Quise probar otra marca Este Este 15 libras Esta línea También trenzada De 15 libras Es un poquito Más barata Que la Casking Lo voy a probar A ver que tal sale Este no lo he abierto Aún Este lo voy a poner A mis carretes Pequeños Como les digo De 15 libras Y pues Eso es todo Ahorita por carretes Y Y este Y líneas Vamos a Ahora si que abrir Todo lo que Sería Anzuelos Y Y arreglos Para Para este Para pescar Ya sea con carnada O con Con señuelos Este plásticos Y pues Aquí para empezar Aquí tenemos Un Un este Que son Son líderes Pero estos son hechos De De alambre Ya vienen hechos Son de Tamaño De De 36 Inches 36 pulgadas Es un buen Estos yo los compro Normalmente Para ahorita Que se viene La temporada De bluefish Ya que a veces Voy a pescar Sobre las piedras Y cuando a veces Este Trae uno al pescado O los señuelos Este Mientras está pescando Uno La línea Líder que usa Uno O la línea Este trenzada Se tallan las piedras Y se revienta Muy fácil Esto me ayuda Bastante Bastante Me ha ayudado Bastante En las veces Que las he usado A no perder Porque al principio Cuando no sabía Yo iba a pescar Y este Y lanzaba Y dos Tres lanzamientos Y cuando sentía Salía volando Mi Mi señuelo Lo que sea Que estaba Este Usando para pescar Por lo mismo De que se revendaba Y se perdía todo Y la verdad Que prefería Ahora prefiero Gastar Que Son como Tres dólares Que cuesta Por Cuántos trae Me parece Que seis Este A perder En un De una Perder Un señuelo De diez Este Ocho dólares Y la verdad Que es mejor Andar prevenido Y después Lamentarse Así que pues Esto es una cosa Deja Lo en modo Y pues Como ustedes saben He estado pescando Mucho Wipers Mi idea Mi idea Es pescar Con Este Con anzuelos Que ahora Ustedes saben La regla Es que para Pescar Stripes Tienes que usar Este Circular Este Anzuelos Circulares En línea Y este Y ahora Como les digo Para pescar Esos Wipers Voy a usar Anzuelos Circulares Pequeñitos Pero incluso Si en tiempo Yo lo hago Porque en tiempo De temporada De Stripes Que está abierta Si llego A atrapar Un striper Este No sé Si lo agarre Usando Este Los anzuelos Que no son Este Legales Y lo llegue A agarrar Y Este Y tenga El tamaño Legal Y me lo pueda Quedar No sé Si Este Por no usar El anzuelo Legal Lo tenga Que regresar O mejor Me prevengo Usando Anzuelos Circulares Por cualquier Cosa Como saben En la pesca Nunca se sabe Así que Estos Como les digo Son anzuelos Circulares Lineares No sé Si pueden ver Y pues De hecho Aquí tengo Uno Este Ya los había Comprado Desde mucho Más Antes Que son Unos Teas Que son Bucktail Esto Nomás Como la El Vestidito Como se le Diga Ahora si Que el Arreglo Ya uno Tiene que Poner El anzuelo Y eso Eso Ya lo había Comprado Antes Como saben Se usa Para los Stripes Y Flounder También Es Bueno Estos Estos Anzuelos Son unos Bayholders Que estos Normalmente Yo los Uso Cuando pesco Este Este Blackfish En la temporada De Blackfish Cuando Este Pesco Con cangrejos Estos Para mi Estos Son muy Bueno Para mi Estos Siempre Me han Servido Y son Los Que He Usado Que Son Unos Gamagaxi Este El Tamaño Este Dos Son Este De Figuras J Y Entonces Ahí Estas Estos Otros Y Pues Este También Que Yo había Comprado Antes Que Son Unos Unos Clips Solo Para que Lo Amarres A tu Línea Y Este Y Ya Fácil Metas Tu Anzuelo O Lo Que Estés Usando Este Para Para Pescar Y Me Compré No Se Si Yo Recuerdo Que Compré Dos Bócteos Que Estos Me Gusta Usarlos Para Pescar Flounder Son De Una Onza Y Onza Y Media Los Dos Este Me Gusta Pescar Mucho Como Este Más Cuando Los voy a Usar Más Cuando Pesque De Orilla De Playa Porque Para Pescar En Un 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 Día De Pesca Y Pues Eso Es Todo Por Señuelos Este Digo Por Anzuelos Liders Y Buck Tails Ahora Viene Lo Que Lo Que Más Este A Me Llamó La Atención De Esta Temporada Que Pesqué Stripers Y Que Compré Bastante Para Stripers Pero Antes Déjenme Mostrarle Que Esto Es Lo Que Otra Cositas Que Esto Es Lo Que Uso Normalmente Para Flounder Muy Muy Efectivo Muchos De Conocer Aquí En New Jersey En Muchas Partes De Estados Unidos Estos Muy Conocidos Son Este Los Golf De Berkley Estos Muchos Colores Que Normalmente Estos Atraen Mucho Porque Traen Este Mucho Este El Aceitito Tiene Mucho Aroma Y Pues El Plástico Es Muy Muy Este Flexible Y Tiene Mucho Movimiento A La Colita Y Lo Que Llama Mucho La Atención De Básicamente Cualquier Pescador Que Yo He Pescado Este Striper Blue Fish Flounder Básicamente Esto Atrapa Cualquier Cosa Lo Único Defecto De Estas Cosas Que No Me Gusta Es Que Son Muy Delicados Que Si Estás Lanzando En Unos Cinco Seis Lanzamientos El El Este El Plástico Se Comienza A Abrir 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 Hasta Que En Un Momento Sale Se Sale De Tonsuelo Definitivamente Porque Ya El Ahora Si Que Donde Sale La Punta Ya Este Está Demasiado Grande Pero Definitivamente Muy Bueno Y Esto Creo Que Es Lo Que Más Uso Cuando Pesco Flounder Así Que Aquí Está Como Les Dio Estos Son Gold Alive Berkling Así Se Llaman Estos Normalmente Este Botecito Este Cuesta Como Veinte Dólares Y Hay Más Pequeños Me Que Es Como La Mitad De Este De Este Tamaño Y Venden Por Paquetitos De Seis De Cinco Seis Que Trae Solo Creo Me Parece Y Cuestan Como Cinco Dólares Yo Prefiero Comprar Un Bote Que Trae Como Unos Veinticinco Treinta Y Cuesta Como Veinte Dólares Que Estar Comprando De A Cinco Porque Cuando Vas A Pescar En Un Día Con Estos Déjame Decirle Que Más O Menos Van A Estar Cinco Seis De Estos Fácil Porque Como Digo Son Muy Delicados Así Que Ahora Vamos A Lo Que Son Ceñuelos Swim Baits Todo Eso Que La Mayoría De Estos Son Muy Muy Buenos Para Pescar Lo Que Es Striper Y Bluefish Así Que Vamos A Comenzar Con Los Swim Baits Y Eso Me Dio Bastantes Capturas Muy Muy Efectivo La Verdad Que Son Vienen Con Un Jig De Una Onza Una Onza Donde Está Marcado Aquí Lo Negro El Swim Baits Como Yo Pienso Como Otros Media Onza Un Poquito Menos Son Total El Bastante Para Los Stripes La Verdad Y Otra Cosa Que No Logre Usar Pero Vi Bastante Que Estuvieron Usando Más Más Que Nada Al Final De La Temporada Estuvieron Usando Bastante Eso Para Pescar Y La Verdad Que Le Estaba Dando Mucho Resultado Es Este Tsunami Este Este Como Se Les Dice Eels Son Unos Eels Más Unos Son De Una Onza Y Pues Ya Casi Terminamos Este Compré Un Nio Este Otro Parecido También Pero Este Es Más Más Flexible Al parecer Que De 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 Esta Temporada Pasada Usé Uno Blanco Que En El Primer Lanzamiento Se Me Reventó No Lo Amarré Bien Y Se Me Fue Pero Quedé Con Las Ganas De La Verdad Usarlos Me Llamó Me Mucho La Atención Por El Movimiento Se Ve Que Tendrían El Agua Y Esta Temporada Ojalá Tenamos La Oportunidad De Usarlo Así Que Está Otro Pues Otra Cosa Que Quiere Usar Bastante La Verdad Que Casi No Usado Son Los Estos Este Los Needle Fish Que Les Dicen Los Poppers Y Pues Como Estos Y Pues Aquí Está El Primero Este Popper Tsunami Este Color Amarillo Con Blanco De Es De Dos Onzas Veinticinco De Cinco Pulgadas Este Es Uno De Que Quiero Aprender Bastante A Usar Y Me 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 Agarrar Alguno Striper Algún Bluefish Con Eso Ahí Está El Primero Y Este Otro Popper Este También Tsunami Y Por Último El Needlefish Que Este A Me Lo Recomendaron Me Dicen Que Es Muy Bueno Para Pescar Lo Que Es Bluefish Y Ahorita Se Viene La Temporada De Bluefish Eso Es Lo Que Compramos Todo Esto Lo Que Estamos Preparándonos Para Pescar Esta Temporada Y Pues Si Tienen Algún Comentario De Algo De Todo Lo Que Les Mostré El Día De Hoy Ya Saben Dejen Un Comentario Yo Con Gusto Lo Leo Si Me Eso Es Todo Por Este Video Espero Les Haga Gustado Esperemos Si Ya Se Componga El Tiempo Para Que Podamos Salir A Pescar Ya Llegué Ese Calor Cito Y Traiga Todos Los Pescados Para Ir A Probar Todo Esto Así Que Pues Nada Amigos Ya Saben Denle Like Al Video Y Suscríbanse Este Para Que Puedan Participar En El Sorteo Que Les De 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 Las Dos Cajas Así Que Nos Vemos En La Próxima Y Saludos A Todos